un sitio muy 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 complicado en vuestra misma sociedad había dos tíos sí sí en la sotea hay gente ocho metros de gente, hay gente abajo, hay gente abajo del río me salí bajado pero en serio muerto como quieran yo marco train como una opción es que el estoraje con una lupa va a caer bueno no te creas bro siempre es distinto cuando no hay nada cae mucha gente es alógico vale mi gente no veo me está volando me están persiguiendo 20 para acá no veo nadie caer aquí había gente por aquí atrás también sí sí claro claro ahí ah ahí han comprado ya lo he dicho vente gozalo oh gente aquí tiró uab a un tiro macho y este clúster what the fuck porque no me dijo este clúster están arriba en el techo ¿puedo quedar encima? eeeeh no están justo aquí están justo en el techo arriba de nosotros sí estoy viendo voy a subir por el otro lado por las escaleras aquí a la izquierda se ha tirado uno se ha tirado uno i no hay propios cosas no hay propios cosas justify la posición mira is no se va a tocar a ver dude us no hay discretion la posición hullo es le je quedó 49 metros al frente por ahí 29 metros está por aquí 38 metros que hula actú cayó abajo cayó bajo por naranja por aquí atrás qué roba tú no mentira donde el edificio tanto No, no, no entres ahí, bro Que hay ahí varios Bueno, tío, pero somos cuatro, joder, contra dos No, porque hay otro team atrás Hola What? Y son dos teams Ok, chico, tenemos placas El problema es que nos encontramos aquí dos timbros Voy a intentar ir a la tienda, si me puedes cubrir Vale Me voy Lo lazo, tú Tengo gente, me viene por atrás ¿Siguen ahí metidos o qué? Sí, 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 siguen ahí metidos Mira, ahí atrás otro team, tú Y atrás, atrás Marcado No puedo por el lateral Ahí en Roma hay uno, remátalo Voy a rematarlo ¿Tiene uno que pasa a mí? Nah, bro Queda uno Queda uno que viene a poner No, no, no puedes hacer nada A ver, te intento decir el estado Está por tu izquierda No está al fondo, por tu izquierda Yo creo que sí Está dentro del vehículo de la izquierda Tío, de verdad, había aquí una raza Yo voy a caer en verde Que está en mis armas ¿Quién lleva mierda? ¿Quién lleva mierda? Nah, no, ya, mierda Ya me están apuntando, ¿ven? Desde allá Hay un encima de bomberos Ok, ok, ok Estoy viendo No, tengo dos Tengo dos, tengo dos de bomberos Pero no estoy subiendo por aquí, eh Tengo dos de bomberos Listo, muerto Muerto el de bomberos No, 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 no Jodís No sé si hay más gente para reverlo Ah, yo no tengo dinero Esta tienda está en la mierda ¿Quién lleva mierda tú? ¿Quién lleva mierda tú? ¿Quién lleva mierda tú? ¿Quién lleva mierda tú? Buenísimo ¿Deja tener otro por ahí, eh? Sí, sí, por aquí hay uno ¡Ahora! ¡22! Son dos, son dos ¡Ay, hay uno! Hay un bolo que encima Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva? Está abajo, así que más gente Sí, te haría que hay uno Aquí dentro hay uno Sí, lo está bien, está en la primera planta Llegamos Vale, vale No, no, no Hay gente ahí En la tienda Hay gente en la tienda Ya no me marca nadie aquí Eh, dame dinero Vamos a revivir En la tienda hay gente Ah, vale, vale, vale En la tienda hay gente En la gente hay tienda Sí Cae algo lag, cae algo lag ¿De dónde cae el gulag? Me viene en el gulag ¿Ese está roto? Eh, la marca No, yo me iría de banco Esto es un sitio muy, muy, muy complicado En vuestra misma azotea había dos tíos, eh Sí, sí, en la azotea hay gente 8 metros hay gente Es gente abajo Es gente abajo Baja, 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 baja Baja, 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 eso Hay mucha gente ahí, Gonzalo Tira el ataque, tira el ataque Ataque, corre ¡Primiento! ¡Primiento! ¡No, me abatió! ¡Me matan! ¡Bueno! ¡Qué malo es esto! Tengo máscara, tengo máscara Si puedes ver voy a vivir Tranquilo Tranquilo No te dan tranquilo chicos Queda... 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 La gente abajo, eh Aquí también Ok Tira los piñados Al frente Al frente Cuéntelo en el ataque aéreo ¿Y vas a pasar? ¿Y vas a pasar? Que cuéntelo te pago, eh Mierda me caí tú Oh Cubriero, cubriero, lo dejo tus dedos Voy a subir, voy a subir Al techo Buah Hola tigo, pero... No entiendo ahora Como te va a hacer lo bueno, pal Ah que va a matar otro Te dan 4 ¿Dónde están tú? No los veo ¿Cuántos tiros de toque de parque? Te va a tirar uno bro Ay bro, que campers de mierda Eran 2, porque no me subieron ¿Para qué van a subir? ¿Para que les pares? ¿Eran 2? ¿Yo era 1? ¿No podían haber matado? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!